Las estrías que van a salir de una abdominoplastia son aquellas estrías que están ubicadas desde la región del ombligo hacia abajo. Las estrías que están encima de la región del ombligo, esas estrías van a quedar abajo y más estiradas. Pero todas aquellas estrías que se encuentren ubicadas del ombligo hacia abajo, ellas saldrán en la parte que vamos a resecar.